Hola, yo soy Michelle. Hola, yo soy Andy, desde La Tormenta para Roda Noticias. Lo que más me gustó de esta exhibición es que me informó mucho sobre las tormentas y como se movían las cosas y los sonidos y todo, sentía que estaba dentro de una tormenta. Mi nombre es Michelle. Mi nombre es Andy. Desde La Rodadora y adiós.